Hola, soy Ramón. A partir de hoy tengo una nueva sonrisa. Gracias a la gente de Travel To Dentist, que me han comunicado con ellos, me han dado todas las informaciones referentes a los tratamientos, a seguir, y bueno, también con los doctores que me han tratado muy bien, con toda la gente. Estuve unos muy lindos días y a partir de hoy tengo otra vez una nueva sonrisa. Gracias a Travel To Dentist. Gracias.